Sola por la ciudad Yo de aquí te quiero sacar Déjame saber qué tengo yo que hacer Pa' sacarte de David y tenerte para siempre Yo te doy los 20 pa' que nadie me cuente Pero quiero ser tu último cliente Baby, baby Yo quiero ser tu último cliente Uh, uh, uh Déjame ser tu último cliente Baby, baby Yo quiero ser tu último cliente El Rey Supremo Eh, eh, eh Anónimo Por ese cuerpo yo pago lo que no tengo No importa el pasado, solo disfruto el momento Es inevitable decirte lo que yo siento Cero arrepentimiento Tú siempre haces que pare el reloj No quiero que más nadie rompa ese corazón Otra como tú no he visto que sea mejor Dime cuánto vale sacarte de esa prisión Déjame saber qué tengo yo que hacer Pa' sacarte de David y tenerte para siempre Yo te doy los 20 pa' que nadie me cuente Pero quiero ser tu último cliente Baby, baby Yo quiero ser tu último cliente Uh, uh, uh Déjame ser tu último cliente Baby, baby Yo quiero ser tu último cliente Maestro Ey, ey, ey Esto fue lo que le pasó Ahora mayor de edad Solo quiere llorar Cuando niño su mamá se iba a trabajar Y su padre otro le trataba de tocar Desgraciado Se la pasa, me miento Tratando de olvidar lo que le hace mal Si tú me dejas Te juro que de aquí te voy a llevar Te la pasa, me miento Tratando de olvidar lo que le hace mal Sin que me importe lo que la gente comente Yo quiero ser tu último cliente BR Baby, baby Yo quiero ser tu último cliente Anonymous Al correr No es para más Déjame ser tu último cliente Choco El gran Al correr Déjame ser tu último cliente Yo te doy un beso Pa' que nadie me cuente Tu último cliente Yo te doy un beso Y yo te doy un beso Yo te doy un beso Y yo te doy un beso